Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, sin duda es un día muy importante para la provincia de Santa Fe, para la ciudad de Rafaela y para la nación argentina. Sumar una ley que autoriza la creación de una nueva universidad nacional es una muy buena noticia. Entonces, hemos trabajado estos 3 años muy duro con la intención de generar con sede en Rafaela una universidad nacional, la tercera en la provincia de Santa Fe, porque entendíamos que había una necesidad en toda esa región del oeste, norte, santafesino, este cordobés, sur de Santiago del Estero, que tenía que tener una oferta pública de una universidad nacional, gratuita, y con la posibilidad cierta de que muchos jóvenes puedan seguir carreras universitarias, que puedan mejorar su formación. Y es central hoy tener conocimiento, tener investigación. Una universidad nacional va a permitir en la región eso. Y haber obtenido en el día de hoy el apoyo unánime del Senado convierte en ley la creación de la universidad. Por lo cual es un proyecto que uno no solamente lo siente propio, lo siente parte de toda una larga vida dedicada al apoyo a la educación, desde cada una de las funciones que a uno le ha tocado. Y en especial como intendente, donde trabajamos muy fuerte con el tema educativo en toda nuestra ciudad. Y tener una universidad complementa muchas de las acciones hechas, muchas de las acciones hechas para que todos los chicos terminen la primaria, para que todos empiecen la secundaria, con becas para cada uno de los niveles, con la posibilidad de becar a muchos chicos para estudiar en universidades fuera de la ciudad. Y esto va a ser una posibilidad ahora de ir generando una universidad de la innovación, de la competitividad como la definimos, con fuerte apoyo e inserción con los sectores productivos, con la idea de innovar y generar carreras que den no solamente la capacidad a nuestros jóvenes de incorporar y trasladar conocimiento en su trabajo, sino también de emprender nuevas instancias empresariales a partir de los conocimientos que se generen. Creo que el día 3 de diciembre va a ser un día muy recordado y seguramente el futuro de la Universidad Nacional tiene estos antecedentes, haber generado un proyecto, haberlo presentado en la Cámara de Diputados, haber seguido todas y cada una de las instancias que la ley establece para la creación de las universidades, el apoyo de los rectores, el Consejo Interuniversitario Nacional dio ese apoyo, a partir de allí se siguieron las instancias, las comisiones de educación y presupuesto en nuestra Cámara, el voto sin votos negativos en la Cámara de Diputados, el paso a senadores, y allí la misma instancia, educación en primera instancia con despacho favorable y en el día de hoy el Senado convertido en comisión le da despacho de la comisión de presupuesto y vota unánimemente la creación de la universidad. Así que es un día importante, es un día muy bueno en el marco de lo que han sido llevando estos aportes de los últimos años a la educación, a la creación de nuevas universidades, a ocupar el territorio llevando conocimiento y opciones para que todos los jóvenes puedan tener esta posibilidad. Realmente creo que la provincia de Santa Fe al sumar su tercera universidad, también equilibra territorialmente la oferta universitaria y seguramente va a tener una mejora a lo que hoy ya es la oferta que tiene la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario con esa sede. Y aquí rápidamente uno se pone a recordar desde el origen del proyecto, el apoyo, el acompañamiento, la motivación que hemos recibido de nuestro equipo más cercano, de la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Educación, Rosario Cristiani, de Marta Engler, de los presidentes comunales e intendentes, nuestro intendente en Rafaela, del senador Alcides Calvo, del diputado Roberto Mirabella, de instituciones que manifestaron su apoyo y su interés. Y especialmente a cada uno de los que uno, en la medida que el proyecto iba encontrando, recibíamos cientos y miles de comunicaciones, de aliento, de padres, de gente que no había podido seguir una carrera universitaria, de gente que tiene sus hijos pronto al entrar a la universidad y siente que no tiene la posibilidad si no hay una oferta mayor y gratuita en la región. En realidad a cada uno de ellos el agradecimiento por los aportes, por la motivación y el empuje para llevar este proyecto adelante. A cada uno de los que nos ha acompañado con asesoramiento, recorrimos muchas de las nuevas universidades, hablamos con muchísimo de los rectores y con muchos de los diputados nacionales que habían participado en algún proceso anterior. De todos ellos nos enriquecimos, de cada uno de ellos, con sugerencias, con aportes y con críticas, forjamos un proyecto que, bueno, lleva la unanimidad en la sanción del día de hoy y el apoyo pleno y mayoritario de todo el Congreso de la Nación. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.